Decidí dejar todo atrás y comenzar un viaje al sur para visitar nuevas regiones pescando en calle, en donde buscar nuevas especies de peces fue el objetivo principal. ¡Ay, ay, no, no! En búsqueda de nuevas especies por llegar al perano. Comencé viajando poco más de 700 kilómetros al sur de Arica para llegar a las costas de Antofagasta, o también conocida como la Perla del Norte. Un lugar completamente desconocido valía la tarea no tan fácil para poder dar con esta especie. Sin embargo, los diversos reportes de pescadores en calles de la zona eran un punto a favor para poder capturar en mi caña más adelante el mono o bonito. ¡Ay, ay, mire cómo suena! Hola, hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días. Nos encontramos en Antofagasta el día de hoy. Acá conociendo nuevos lugares, nuevas zonas. Nos vamos a poner un objetivo en mente que va a ser ir en busca del mono o bonito. Bueno, si no se puede, no se puede nomás, pero la jornada la vamos a disfrutar y la vamos a aprovechar al máximo junto a muchas personas que hemos ido mostrando en el video. Así que no se vayan, quédense acá en el canal siguiendo las siguientes escenas para que podamos ver cómo nos fue el día de hoy. ¿Qué tal amigos míos? Bueno, nos encontramos acá cerca de la casa de un crack, acá de un winner de la pesca en calles en Antofagasta. Nos encontramos acá llegando a conocer a Mauricio Delgado. Así que vamos a ver qué onda, dónde está Mauricio. Es de noche, supuestamente el plan de hoy día. Es juntarnos con él, ir a buscar el kayak que me van a prestar. Juan Carlos, así que un saludo y un abrazo Juan Carlos para ti. Muchas gracias por tu generosidad. Y bueno, buscar el kayak y montarlo para ya dejarlo listo para el día de mañana. Así que eso, eso. Mauricio. Mauro. ¿Qué? Me dijeron que era allá, me equivoqué de casa. Bueno, son cosas que pasan, estaba diciendo algo en la casa del lado. Mauro. Ahora sí. Parece que ahí me escucho, ahí va a salir pececillo. Ahí, ahí está Mauricio, pececillo. Mira, yo no conozco a Mauricio. No conozco a Mauricio, primera vez que estaba viendo a Mauricio, pero es como yo lo conociera, como si pasaba hablando. Así que, saludos a Mauricio para el canal. Hola, hola. Mauricio Delgado, el winner. Así que ahora nos vamos a saludar. Eso no va a ir tan censurado porque va a ser un momento cursi. Así que eso, nos vemos. Bueno amigos, hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, son alrededor de las un cuarto para las siete de la mañana. Estamos alto detrasadito, así que discúlpame, pececillo. Bueno, más vale tarde que nunca, como siempre lo digo. Y estamos acá, saliendo a los kayaks. Acá, en el peseta kayak con gocque, me arrestaron. El galáxica ya que salió atrás. Y bueno, acá vamos a dar inicio a la jornada mañanera, a la jornada del día de hoy. Hacia la playa del Lenguado, una playa que no conozco en absoluto. De repente, más de ustedes ya la conocen. Pero vamos a mostrárselo a ustedes para los que no la conozcan y que puedan ver cómo es. Nos encontramos también acá con la cara de Mamacoya. Acá se puede ver su calla rosadito. Nos está esperando para irnos en caravana hacia la playa del Lenguado. Así que, bueno, esperemos que la pasemos bien. Vamos sumándole a poquito, éramos cuatro. Después nos dijeron que éramos cinco, mira. Ahí viene otro. Ahí se puede ver. Ahí somos seis ahora. De poquito se suman, así que contentísimos. Vamos a partir todos juntos. Y eso, la idea es que los ánimos, la motivación, estén ahí presentes. Ya que eso es lo que importa muchas veces. Así que eso, compañeros. Te está lleno del auto, nos está saludando. ¡Gracias! 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 Y ya estamos más adentro. Hemos ingresado sin problemas, a pesar de que el viento igual estaba haciendo lo tuyo. Posiblemente la salida sea un poco complicada, pero vamos a tratar de hacerlo con ayuda de los miembros para igual evitar los bloqueamientos. Ahora vamos a hacer trolley. Vamos a estar probando esta vez una caña que me compré hace poquito, que la probé en mi historia de Instagram, la cual es la Rafale Especia Colchigui, de 30 libras. Vamos a estar haciendo Jigging con esa y, bueno, mientras llegamos a la zona de Jigging vamos a estar haciendo trolley. Así que ojalá poner la prueba, sacar el escudo, ver su potencial, para que ustedes puedan tener una constancia de esto. Bueno, eso. Ojalá nos vaya bien el día de hoy. Pensado positivo, la mentalidad es lo primero y que comience esta jornada. Así que nos vemos ya en los siguientes spots. Chao. ¿Todo bien, carito? ¿Todo bien? Tico, 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 tico. ¿Qué tal, Winner? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Está bien? ¿Pero está bien bueno o cabrilla? No, cabrilla no aparecieron. Cabrilla, sí. Está ahí con la sonda. ¿Cómo? ¿Así no va? No, yo tengo, es que antes recorrí de todo el lado. Ah, ya. Tengo referencia a otras cosas. Vale. ¿Y los chicos no sabían si han sacado algún modo o algo? A la orilla parece que también han sacado. Pero no, han aparecido los monos. Pero como a esta altura parece más bueno. O sea, todo este perímetro. Vale. Ando para... ¿Cuántas cabrillas llevas? Cinco. Buenas, hermano. Vale, gracias. ¡Vamos! Hasta el momento en un reporte de monos han anunciado nuestros colegas. Voy a haber sacado cinco cabrillas, nada más para empezar la jornada. Para hacer las 10 de la mañana. Y bueno, yo si bien podría quedarme haciendo jic. Y de su captura, esta especie de parálabas liberales. Voy a ir a buscar de los monitos. Ya. Hacen una prueba. O cuando los sacaban. La idea es no perder el optimismo. Y ver si es que algo explica por ahí. El optimismo es lo que no se debe perder cuando uno enfrenta la inmencia del océano. Las buenas obras. El buen ambiente. Todo suma buscando ese momento de emoción. Y aunque la emoción que busques no sea siempre la que se encuentra. Todo es bienvenido. Aunque hidratarse sea un buen rato de humor. Ahí el pivo para Facebook. Ahí el pivo para el Pedro. Sí, ¿no? Te lo dijo, ¿no? Te lo dijo. Sí. Ahí. Pesqué un Pedro. Pesqué un Pedro. Las horas pasaban rápido y los monos aún no aparecían. Buscarlos en un océano tan grande, siendo uno tan pequeño, hubiese sido cosa de suerte encontrarlos el primer día. Por lo cual, entre tirarse el agua a producto del cálido tiempo, mientras hacer los últimos lances, aparecía el primer pez en las costas antofagastinas. Parece que algo enganché. No sé lo que es. Esa es una traba. Acá estoy pidiendo pruebas a ramar la especie de rock jigging. Pensé que había trabado con mi compañera. Pero parece que es un pescado. Estamos rugiendo. Lo encontramos dentro de la orilla, por lo cual hay que entrar rápido. Ahí hay que han hecho un pescadito. ¿Qué es lo que es? Una cabrilla, señores. Han hecho una pequeña cabrilla. La voy a devolver porque es muy chiquita. Así que se va a pierce el agua. Tal vez faltaba persistir un poco más para encontrar lo que buscaba. Por lo cual, haciendo trolling de regreso, otra sorpresa me llevé acabando de esta manera el día uno de esta búsqueda. Esta vez, con esta cabrilla que está acá en las costas de Antofagasta. Así que bueno, con esto ya nos podemos ir contentos para la casa. Y esto se la vamos a dar a una persona muy especial. Así que, bueno, ahí está. Cabrilla. Nos dirigimos al lado norte de la ciudad para compartir con los changos calles de Antofagasta, en un sector con reportes de monos y mejillones, específicamente en la playa de Punta Rieles. Ahí teníamos el preciado bonito en nuestras manos, pero el objetivo era pescarlo desde Callao. ¿Lo lograríamos? ¡Yujuu! ¡Al fin, al fin! ¡Gracias!